Buenas a todas gente, como ustedes se pueden hacer un nuevo video para el canal Esta vez, esta semana en un juego gacha 9 chicos En este video les recuerdo a gente que vemos noticias de los distintos juegos gacha que vimos en el canal, ¿vale? Jueguitos nuevos que van a llegar esta semana o este mes por lo menos que yo sepa Y cosas tan a futuro nos vemos, por si acaso, ¿vale? Porque hay harta gente que me ha hablado del Azure Promilia, por ejemplo Del ZZZ, entre otras cosas Así que estas noticias constan de las noticias de esta semana en los distintos juegos que vemos Podemos tratar noticias de otro juego y todo eso obviamente tienen que ponerlo de abajo en los comentarios Porque yo no sigo todos los juegos gacha que hay, no da el tiempo ¿Vale? Por ende también siempre pido la ayuda de ustedes Para que toquemos la noticia de algún jueguito que venga Ahora gente, vamos a ver noticias tanto del NIC, del Tower of Fantasy, del Guardian Tales, por ejemplo De Braunders 2 que se viene una gran actualización también La actualización 2.1 de Honka, etcétera, etcétera, etcétera Cualquier otra cosa chicos de abajo en los comentarios, por favor Y eso, vamos con el video En cuanto gente al Tower of Fantasy y a las colaboraciones también chicos Llega lo que sería Rey Ayanamami Ayanamami, Rey Aytumami Rey Ayanami chicos Llega también al Tower of Fantasy Aquí estamos viendo el arte que está precioso Está muy bonita la Rey Va a ser una usuaria de arco El arma se llama salvación ¿Vale? Está muy, muy, muy bonita la verdad Está muy, muy bien Y esto debería llegar el 28 de marzo chicos Deberíamos tener lo que sería de Rey Ayanamami Así que todos los que sean fan de ella Es que hay mucha gente por lo menos que conozco yo Que la está esperando Que volvieron al juego solamente por ella Así que esta es su... ¿Cómo se llama? Su oportunidad chicos El 28 de marzo llega lo que sería la Rey Seed Ahora, me han preguntado si yo sigo jugando La verdad que me es incompatible por el tiempo Pero voy a tratar de darle un tiempito Para ver si puedo tirarle por lo menos un par de Yolitos a la Rey Para tratar de sacar el personaje Pero me ha sido imposible seguir jugando De todas maneras ya saqué Alaska Pero me hubiese gustado sacar los dos personajes Pero aún nada se pierde Queda harto tiempo de la colar todavía Por lo menos dos semanas más chicos Así que... Para los que jueguen solamente Tokoro Fantasy Pueden hacerlo Así que chicos Aquí se viene Rey Ayanamami El 28 de marzo Continuando con las colaboraciones Gente en este caso Guardian Tales Con el anime del slime Vale chicos Que bueno, nos llega esta semana precisamente Pero el día 2 Que sería la próxima semana Vale, debería llegar la segunda parte De la colaboración chicos Donde también me imagino yo Porque la verdad no estoy tan seguro Estaba leyendo la información aquí Pero no me quedó tan claro Debería llegar mi link también Así que gente Aún tienen tiempo para farmear El jueguito Para la gente que me ha preguntado Lo estoy jugando en el Mumu Player 12 Y el juego anda espectacular Y ustedes saben que yo tengo problemas Tanto para con los emuladores Mientras transmito Y con este no tuve ningún tipo de problema Como ven aquí tenemos a Rimuru Como también tenemos la espada de Rimuru Así que gente Aprovechen de meterse al jueguito Están regalando una Shuna también Totalmente como les digo Gratis De evento Con su armamento Así que aprovechen gente Aquí está la Shuna Como en este el equipo Que estoy usando para farmear Así que aprovechen Aprovechen chicos Totalmente gratis La Shuna Con su equipo A los 15.000 puntos La Shuna A los 100.000 puntos Y a los 15.000 su armamento Así que te la van a dar Básicamente de inmediato Apenas tu puedas jugar Así que aprovechen gente Y debería llegar ya el 2 de abril Hasta el 16 Que dura la colaboración La segunda parte Donde debería llegar Milim Bueno gente Continuando con las colaboraciones Aquí en el Nike Recordarles que esta semana Debería llegar Rem Chicos Debería llegar Rem La Remcita Que muchas personas La vienen Esperando ya Debería llegar Si es que no me equivoco Este 28 de marzo Chicos Debería llegar la Rem Y además gente Tenemos un login De 21 días Donde lo más importante Es una cheerleader Poli Que viene en el día 21 ¿Vale? Esto también llega El día 28 Hasta el 24 de abril Así que Son muchos días Los que hay que loguear Chicos Así que Usted atento No se pierda ningún día Porque hay pocos días Que uno se puede perder Para poder obtener La skin Totalmente gratis ¿Vale chicos? Así que viene Rem Este nuevo login Y también tenemos Lo que sería Que ya comenzó También Que no me había fijado En esto Pero Es un Un evento Donde tenemos Que derrotar El Gatekeeper Que es el Enemigo del cube ¿Vale? Y mientras más veces Los derrotemos Mejor y nos van a dar Más recompensas Como ven Aquí están Las recompensas Y aquí nos van a dar Voucher Para invocaciones Así que todo viene Bastante Pero bastante Bien Así que aprovechen Este 28 Chicos Tenemos el login A la RAM Perdón A la REM Y además chicos El día 11 de abril Deberían entregarnos Lo que sería Al finalizar este evento Los tickets Que no correspondan Por destruir Por vencer O como quieran decirle Al enemigo De la Q Aquí en el Nike Así que chicos Aprovechen de loguear Aprovechen de sacar Lo que les falte Para sacar el personaje Y mucha suerte Con sus tiritos Bueno gente Aquí en el Artery Year Como vemos Este martes 26 O sea Hoy día Bueno A la fecha que estoy Grabando este extracto Para ya La unión de noticias De Jueguito Cacha Esta semana Vamos a tener En reclutamiento El Italo Belia Que es un excelente Personaje Desde que salió Hasta incluso El día de hoy Chicos Que ya ha pasado Bastante tiempo Desde el juego ¿Vale? Y además También el día 28 De marzo Llega Lo que sería Imai Esta nueva personaje Con su nuevo evento Before Downbreak Y aquí estamos viendo Imai Es un personaje Bastante bonita También Y aquí Por lo visto En Pridwen Que no hay actualización Por lo menos De datos Ni nada Se quedó Con la Con la información Que había De este personaje Cuando salió En los otros servidores Que hasta el momento No han habido cambios Es un personaje Molten De tipo Assault Que para el ranking Sin PVE En general Es una S Si nos vamos Derechamente A lo que sería Gearlist Y para el PVP Es una A ¿Qué es este personaje? Básicamente Chicos Aparte El daño Que hace Escala Con velocidad Además También Gana Stealth O sea Que se hace Invisible Y gana Buffos De ataque O sea Que un personaje Que puede Irse escondiendo Pegando Y haciendo Bastante daño Pero al equiparse Con velocidad Y a la acotación De estadística Necesitaría Básicamente Un equipo Perfecto Yo creo Para que rinda De la mejor manera De todas maneras Y más Hay un personaje Que es totalmente Preciosa Los furros De aquí Del arterillar Son hermosos Así que Ahí se viene Esta nueva Personaje Voy a tirar Por ella O no No lo sé No tengo recursos Y estoy esperando Otro personaje Pero Quien sabe Si para los miembros Del canal Salga algo Por ahí De momento En arterillar Creo que no tenemos Nada más chicos Así que Eso vendría Haciendo todo En cuanto a quienes Con terceros Parcero Parche Del 27 de marzo Chicos Vamos a tener Un evento Que comienza De evento De season De temporada Que se llama Devil Disaster Joe Mina Bizarre Advent Como ustedes saben Todo es una Yo-Yo referencia Y esto bueno Tenemos distintos Ingredientes aquí Tenemos que usar Delivery Foodbag Para adquirir Tanto Bueno Cualquiera de estos Recursos Que están aquí Vale Mammoth Petito Mammoth Chicken Mammoth Dumplings Etcétera 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 Y con esto Me imagino Y completando Las distintas Entregas Como es Delivery Me imagino Que será así La verdad Que no sé Chicos Es un evento Un jueguito Y como ven También tenemos Las distintas Misiones Que bueno Es de ir Completando Etapa Y vamos a tener Distintas monedas De evento Así que asumo Ahora si asumo Que esta es la moneda Del evento Entonces eso quiere decir Que vamos a tener Recompensas Con distintas monedas De evento Efectivamente Efectivamente Tenemos recompensas Con distintas moneditas Del evento Como ven Aquí tenemos Recompensas Para ir comprando Con el equipo Tenemos equipamiento Y el 5 En este caso El Dibble Que no está mal Siempre el equipo Viene bien Tenemos una mini Yumina gratis Un mini Yoshi Yum gratis También Con más equipamiento Dibble Etcétera 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 Tenemos cuarzos También hasta 500 cuarzos Por 5 De Petitou Se llama esto Son 50 Oye No está mal Yo Uff Si que jugar a poquito Bueno Que ya casi Ni juego El Arcelillet La verdad Es que Sacaría las 500 gemitas Entre otras cosas Como ven Hay harto que sacar Aquí Sobre todo Le hacen mucho Info hacia Lo que sería El equipamiento Así que Aprovechen El evento Tenemos lo que Sería Skins Chicos Tenemos Skin de eventos Que sería La skin De Yumina De New Game Wonder Company Tenemos también La de Yushi Yun Que son Tipo cartoon Cosas así Y también Tenemos la de Hilde Están bastante bonitas También tenemos Red Run De personajes Awakening En este caso De Amy First Wing Personaje muy bueno Para PvP Tenemos la Li Jisoo Que la verdad Es malísima Lamentablemente Por lo menos Para mi gusto Personal Y para lo poco Que la he usado yo Y tenemos Retorno también De personajes SSR Como Lumi Personaje poco O nada usado Gaeun Personaje súper bueno Que pasa baneado También Por eso Tienen que ver Li Yumi Uno de los primeros Tanques de evasión Del juego Ya no se usa tanto Porque nos sobran Los tanques Pero si eres nuevo Quizás te rinda Sacar un personaje De este estilo Que viene bastante bien Hang Suyun Personaje muy usado En PvP También Yan Harin Personajazo Es muy bueno Hasta el día de hoy La del Cita Bueno Uno de mis personajes Favoritos En cuanto a Waifu Un personaje Bastante bueno También Para algunos contenidos No para todos Rosaria Lefri También Un personaje Bastante bueno Para meter daño Yushi Yun Ella también La he visto En PvP Esteroza Chavalier Con su real Queda muy bien También Queda buenísima Machine Collector Personaje que la verdad No he usado para nada Yamata Noorochi Tampoco lo ha usado Replacer King Vale Tenemos Bueno Los Operator Que aquí siempre Hacen una separación Pero bueno Viene los Operator Que en este caso Es C-Sup Replacer Rock Olivia Bark Y eso serían Con los real Grandes personajes La verdad es que Harto personajes Me parece raro Me parece bastante raro Que coloquen De tantos personajes De una sola tirada Bueno No es la primera Que pasa tampoco Así que Quien sabe Pero bueno Ahí los tenemos ¿Por quien tirar? ¿Por quien vale la pena tirar? Para mi gusto personal Chicos Porque vale más la pena tirar Por Jan Harim Ya lo otro Ya depende de su gusto Lo que le falte Ya sea para PvE PvP ¿Vale? Tenemos Bueno Cambio de Challenge Chicos En este caso Tenemos para sacar Los moldes Para los personajes Que serían Armamento especial Para Lea Para Leoyin El Seuyun Shaolin también Y la Kim Sobin En el Danger Cruz Llega El Caballero del Lago Kind of Delight Donde los personajes Melee Van a estar Con un daño reducido En un 20% ¿Vale? Y los personajes Que tengan que ver Con la facción De los Border Guard Van a estar totalmente Buffados Con lo que sería 100% Ataque HP y Skill Haze Más 50% En el Easy En normal van a estar Un poco más buffeados Y en el Challenge Bueno Van a mantener el buff Pero el debuff Va a ser más grande En el normal En el normal Perdón Daño reducido De 40% Y en el Challenge De 60% Así que Ojito con los melee ¿Vale? Bueno El Inhibitor Vuelve para la Raid Chicos Bueno Lo de Arcade Que nunca lo tomo Porque es algo Que yo no desconozco El Substream Va a tener Portrait de Drop En este caso Un Official Investigation Ah Por esto Conlocan tanto A estos personajes Porque Bueno Viene un Portrait De su evento Que es un evento Que ya queda En los Substream Y queda para siempre Por ende Los van a poner En banner Para poderlo obtener ¿Vale? Así que aprovechen De farmear eso Para la gente Que le falta Por sacar Lo que sería La recompensa De este evento ¿Vale? También tenemos Un Login De 10 días Donde lo más rescatable Chicos Son las 500 gemitas Y 5 Fusion Core Que vienen bastante bien Así que esto viene Súper súper bien Y vamos a revisar El Chop A ver si es que viene algo ¿Vale? Viene la Time to Bargain De Matching Collector Skin para Matching Collector Que no está nada mal Y por eso también Le van a sacar Sus banners Para aprovechar Aquí está Está bastante Bonita la Waifu También Obviamente aquí El Counter-Site Tiene alta calidad En Waifu También tenemos Replacer King Perdón Replacer Knight Replacer Knight También aquí Con su skin Bastante bonita También Y tenemos La skin De Yamata No Orochi Ahí que está Sosteniendo Ese vasito Con sus bondades Por eso estos personajes Están en banner Porque le van a sacar Su skin Ahora entiendo todo También tenemos La Six Win Lee Jisoo También Que por eso Viene su banner Así que viene Bastante bien Y también La skin De la Amy First Win También Ah bueno Vuelve el de La Esteroza Este ya estuvo Creo que el de la Amy también estuvo No estoy seguro Viene skin También para Kansu Yun Lee Yumi Para la Gae Un Que son skins Así como tipo Cartoon Así como Como un PNG No más Lumi Jan Harim Hans Orim La Edelmaetier Rosario Lefrid Vienen toda esta skin Chicos Vienen toda esta skin Ya no entiendo Por qué Porque la La Bizarra Aventura De Yumina Claro Son más o menos Con personajes De este estilo De ilustración Y todo eso Y por eso Vienen todos estos personajes Que tienen Este Precisamente Este estilo De animación Así que por eso Vienen Todos estos skins Con todos los otros Banners Así que ahí estaba El meollo del asunto Y básicamente Nada más con eso En cuanto a lo que sería Counter 6 Chicos Bueno gente En el Honka Esta Rail Se viene toda la actualización De la 2.1 Hacia el abismo abierto Vale Donde está Ahí un montón De contenido Chicos Aquí como ven Nos vamos a la página De Ojo Lab Y está todo desmenuzado Gente Incluso los detalles De la compensación Que vamos a tener Y todo eso En las novedades Nuevas escenas Pabellón del Rocío Matutino Parque temático De los estudios de reloj Nuevos personajes Llega Cherón Chicos Por fin llega Cherón Aventurino Nombre mierda Galagher Nuevos conos de luz También para los dichos personajes Nuevas historias Misión de tragarse a caminos Nuevos eventos La cosmodicea Anécdotas entre copas Corrientes de guerra Regalos festivos Entre otros contenidos Tenemos enemigos Etapas Flor de la abundancia Jardín del sosiego Sombra paralizada Forma de ira Artefactos Sistema Modo de juegos Y un montón de cosas Gente que se han ido agregando Y que se van a agregar Lo que sería En esta actualización Que llegaría Este 27 de marzo Chicos La 2.1 Conca Star Rail Así que viene Bastante Bastante bien Chicos Ahí para todos Los que siguen jugando Al pie de la letra Padre Rail Al pie de la letra Al pie de la fecha Hoy día Padre Rail Ahí van a tener Una nueva actualización Que se viene mañana Chicos Esto llega mañana Así que Ahí estamos Ahí estamos No queda absolutamente Nada para esta nueva actualización En cuanto al Brand 2 Gente Bueno Tenemos las noticias Del mantenimiento del 27 Viene un nuevo personaje Que se llama King Club Rafina Que es la Bueno La costume Que tenemos así Chicos Que está muy bonita Está muy bonita Esta Rafina Está complicado Borrar por los personajes Si bien Obviamente No se ven tanto Sus bondad Y todo Como otros personajes Que son más descarados Pero el personaje Está precioso A mi me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vale Obviamente va a llegar Con sus misiones De draw De misión De banner Que es por tirar Una pura Ver nos regalan un ticket Si la adquirimos El personaje Nos dan 10 tickets Si la adquirimos Más 1 Más 2 Más 3 Más 4 Nos dan 10 tickets Por cada vez Y si la obtenemos Más 5 Nos dan 20 Refining Crystal Que bueno Estas son las misiones De toda la vida Que hemos tenido aquí En el round of 2 Cuando llega un personaje Nuevo También gente Como Como round of 2 Se caracteriza Por ser un juego Muy friendly Y que ayuda mucho A los jugadores Viene un nuevo personaje Gratis Totalmente gratuito De pase Pero Es porque así La entregan Que se llama El Terese Character Pass Donde nos van a dar Al Angel of Destruction Terese O sea la versión base De Terese Totalmente gratuita En una de misiones De 7 días Chicos Donde vamos a tener Que ir completando Misiones Para obtener Las distintas recompensas Donde también Además vamos a obtener Su equipamiento exclusivo Que es la Graveyard A mucha gente Le salió Este armamento exclusivo VR Dado que el banner De ella Terminó hace poco La verdad Así que Si pudieron sacar La Graveyard VR Y no Sacaron a la Terese Médica En este caso No se preocupen Aquí les van a regalar Una Terese Que no es la misma Obviamente Pero por lo menos Van a poder ocupar Ese armamento exclusivo Aquí Y aparte De todo eso Bueno Estas son las misiones Chicos A colectar Recolectables Valga la redundancia A completarlas Todas el quest Que es lo más pajero Y así Y vamos a ir recibiendo Distintas recompensas Gente Y esto para ir completando Lo que serían El pase De En este caso De Terese Donde acá Con el pase Terese Vamos a poder obtener Lo que serían Perdón 130.000 de oro Vale Vamos a poder obtener 240 300 360 Arrocitos Lo cual está Súper bien Para los farmeos Chicos Vale 60 Blue Cocktail Para los PVPs No se olviden de hacer Sus PVP Gente Es un personaje Gratuito al mes Que tenemos solamente Por hacer PVP Para intercambiarlo Con los puntos Vale Tenemos la Grey Dior SR El arma Exclusiva De Terese Y además Tenemos 900 Refining Powder Que siempre vienen bien Porque se gasta mucho Mejorando equipamiento Y refinándolos Y obviamente Tenemos una Terese Angel of Destruction Que es la Terese Versión base Que la verdad No es tan buena Lamentablemente Ni el personaje Me encanta Yo lo amo Ustedes saben Pero también Siendo sincero No está tan bueno Pero que te regalan Una copia Siempre viene bien Siempre viene bien Las copias Además gente Se viene un nuevo Un nuevo evento Chicos Vale Se viene un nuevo evento Que se llama Operation MOE Que de momento Parte con Lo que sería Un login Que en este precioso Login Nos van a dar Entre todas las cosas Chicos Nos van a dar Ojito 350 Water Magic Crystal Ojito Con estos Primera que nos van a dar Cristales ya Y los van a dar Por login Viene bastante bien Con 350 Uno mejora Una 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 rama De la habilidad Es bastante alta No la más grande Que viene en 500 Pero casi la más grande Que viene en 350 Así que Oye Vienen bastante bien Tomando en cuenta Que si tú gastas Los 60 Las 60 Antorchas diarias Tú sacas A los más 270 Así que te está dando Casi 100 Más 100 cristales más De lo que uno Farmea al día Así que esto está Súper bueno Aparte de eso Nos van a dar 200 200 gemitas Y nos van a regalar Una multi Chicos Una multi Que viene bastante bien Para seguir con los ahorros Para el eventual La eventual colaboración Que Debería llegar Para abril Ojalá Ojalá que llegue Para abril Chicos Así que este login Está muy 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 Bien Uh Ojito Además vienen 10 contratos De 3 estrellas Con esos 10 Tú haces uno De 4 estrellas Así que ojito Si te faltaban Justamente un contrato De 4 estrellas Para tener un contrato Arcoiris Este puede ser Tu ¿Cómo se llama? Tu momento Además tenemos Las misiones También de este mismo Evento Chicos Que es por ir haciendo Básicamente Lo que dice acá Procede Una batalla De evento Por 5 veces Te da 100 de gemas Por 15 y así Aquí se spend Event currency Que tenemos que gastar 1000 currency Del evento Por 100 gemas 5.000 monedas De evento Por 100 gemas Más Y por 10.000 monedas De evento 100 gemas Más Lo cual Harían 600 gemitas En total Que viene Muy Muy bien Aparte De todo lo que ya Nos están dando O sea Solamente con estos chicos Ya nos están dando 200 gemas Más 600 800 gemas Una multi Acá también Nos van a dar Distintas cosas Aquí también Nos están dando Lo que sería Un personaje Gratuito Chicos Así que está Muy 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 bien Está muy bien Esto Ahora Bueno Aquí está Lo que sería La La Rafina La King Club Rafina Vamos a ver Lo que más sale Aquí A ver si hay algo Importante que hablar Bueno Aquí dice que se viene El evento Y aquí Bueno El evento Como ustedes saben La season del evento Por decirlo así La temporada del evento Son de dos semanas Porque los eventos Están pasando bastante rápido Donde la primera semana Se desbloquea Lo que serían La historia del evento Que son las mini Cinemáticas Que se yo Que hay Las conversaciones Donde También hay gemas Creo que son 600 gemas Si no me equivoco También o más Tenemos las normal Y los challenge battle Que también se sacan gemas Chicos Creo que también son Hay creo que son 750 gemas más Además de las boneas Del evento Tenemos el shop Del evento El fin hunter Preparation period Y no nos nombran Aquí lo que sería La field quest Así que es posible Que eliminen La field quest ¿Vale? Porque por lo menos Aquí nos sale Y ya la segunda semana Tenemos lo que sería La pelea contra el fin hunter Que El fin hunter De la semana Que Que prosigue Es de elemento Oscuridad Que es un enemigo Que ya nosotros Nos hemos enfrentado Y es posible Que cuando hagan El cambio de temporada Porque ya queda poco Para que termine este May Por ende Tienen que empezar Una nueva season Con un world buff Lo más probable Es que pongan El world buff De De luz Así que preparen A sus personajes De luz Y aún así Si no cambian Lo que sería El world buff De luz Como el fin hunter Va a ser de elemento Oscuridad Preparen sus personajes De luz Igual ¿Vale chicos? Sepan eso Desde ahora Empiecen a farmear Desde ahora Aquí viene El fin hunter El devourer El darkness devourer Perdón Que este fue El primer fin hunter Que tuvimos chicos Así que este Es un viejo conocido Hay guía en el canal Chicos Del darkness devourer Guía más o menos De No como vencerlo Si pero si que muestra La mecánica Obviamente nosotros En directo Cuando salga También vamos a empezar A hacerlo Las como se llama Las pruebas Y todo eso Porque como vieron Y se fijaron En el jefe pasado Descubrimos una joyita Como es la cintia Y de ahí también Y eso fue solamente Haciendo las pruebas Que hacemos en los directos Así que Bueno también Los invito Para que se pasen En los directos Los fines de semana Por lo menos Los viernes y los sábados ¿Vale? Que eso lo sepan ¿Cómo? Dice Dice Vale 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 Entonces también Por eso nos van a regalar Una teresa Para que nos ayuden En el combate No puede ayudar mucho Por el empuje Pero bueno Algo es algo Bueno chicos También haciendo Lo que serían Las misiones De este evento ¿Vale? Vamos a tener Más recompensas Chicos Que en este caso Son Bueno No es más recompensa En sí Sino que este es El chop Del evento Chicos Perdón Este es el chop Del evento Que tenemos Como ven 15 tickets Tenemos un bug De 5 por 3 3 por 5 15 Son 15 tickets Tenemos 3 tiros Godes Para mejorar Nuestras costumes Que estos si o si Tienen que comprarlos Un equipo UR Dos equipos SR 45 Giant Gear Growth Que sirven Para subir Estos equipos Este es el material De refinamiento De estos equipos Chicos ¿Vale? Tenemos 9 Fornitures Exclusivos ¿Vale? En este caso Tenemos 40 Ancient Crystal Y 500 Refining Crystal Chicos Que esto siempre Viene bien ¿Vale? O sea que básicamente Tenemos Lo que sería El evento Nuevo Con un Fin Hunter De fuego nuevo Es como si tuviéramos El evento de ahora Chicos ¿Vale? Como que se mantuviera El mismo evento de ahora Con el mismo elemento Solamente que nos cambian El enemigo no más Que el enemigo cambia Lo que serían Los puntos débiles Pero ahí lo vamos a estar Viendo como se llama Todo en directo Así que No se preocupen Bueno También gente Se agrega En lo que sería Perdón Los personajes Con bonus Que vamos a tener Ahora Va a ser Disciplinar y Comité Iglesia Dale Y después del mantenimiento Del 27 Vamos a tener Aquí en Club Rafina Que el personaje Que viene ahora La Kendo Club Yustia Manga de Research Club Yaden O sea que el Yaden va a estar Bufiado Yustia va a estar Bufiado Y obviamente Rafina Vale Así que Yo creo que Yustia va a ser Una buena adición Para este jefe Pero si el enemigo Sigue siendo fuego Yo creo que Va a seguir sirviendo Lo que sería La Cynthia De todas maneras Y como les digo Siempre vamos a ir probando Vale Siempre vamos a ir probando Personajes también Que van a desbloquear Su potencial Chicos Esto es importante Charazade Olstein Alec Rafina Ventana Zenith Nartas Wiggle Ojito con Wiggle Ingrid Y Cynthia Nos desbloquean Potencial de Cynthia Que quizás Como la dejen Porque el personaje Para mi Ya era bueno El personaje de la estrella Y quizás con su potencial Quede muchísimo mejor Así que Ojito con lo que se viene Pero Vamos a revisar Cada una de estas mejoras Cuando se desbloqueen Chicos En un videito apart Vale Que más tenemos aquí Bueno En este caso Rafina Que Bueno A mi me encanta De partir de su diseño Completo Me encanta Ese azul Que contraste con el amarillo Del joysting Con sus tutos Y todo La verdad que está preciosa Y obviamente Con un joysting Ahí en el pecho También Está muy muy bueno Y el personaje Bueno Aquí está Lo que sería Todo su Su uso Que también lo vamos a ver Cuando salga El personaje Porque quiero leerlo bien Y entenderlo bien Porque Por lo que estoy leyendo Es bastante bueno Básicamente Ataca tres veces El enemigo Haciendo daño físico Vale Igual al 70% De su ataque En cada ataque Adicionalmente Se añade Al daño físico Recibido En un 50% Por cuatro turnos O sea que Debería dejarle Al target Un debuff De daño Aumentado De 50% Físico O sea que Deberíamos hacerle Más daño físico Al enemigo Por eso Quiero entenderlo bien Pero si eso es así El personaje Está muy bueno Porque además Ataca en área Y para el que sería Finhunter Farm Y todo eso Está bastante bien Así que eso Lo vamos a ver Después ya chicos Cuando esté el personaje En juego Y lo podamos revisar Que se yo Obviamente Si hay personajes También viene Su banner De su equipamiento Exclusivo Así que Bueno chicos Básicamente Eso Se agrega Lo que sería Al Al banner Permanente Medical Club Terese Después del Después del Parche del 27 Vale También se agrega Glacia Después del Parche del Del 4 Del 3 de abril Perdón Vale Se va a agregar Rafina Más adelante Después del 10 de abril Y ojito Que aquí nos tiran Un spoiler Que es The Magic School Profesor Charazade Así que viene Una charazade Más A la gente Que es fan De esta waifu Que hay muchos Vale Así que Hay gente Ojito Con todo Todo eso Así que Bueno Eso va siendo Todo por el Por el Como se llama Por el Round 2 chicos Para finalizar Gente Quiero tomar un punto Que puse al principio Acá nos estamos viendo Y nos vamos a ver Juegos que vengan Tan tan a futuro Como les nombré Por ejemplo En la subprumelia El ZZZ El Ete Chronicle Que salió Beta abierta Bueno Beta abierta Beta cerrada Perdón Hace poquito Entonces La verdad Esos temas No los tocamos Pero podemos verlos Más al futuro Obviamente Necesito más información Y también necesito Que ustedes mismos Me vayan ayudando Con los jueguitos Que quieren Que les vaya trayendo Más información De la semana En los jueguitos Así que chicos Pasemos a saludar A los miembros del canal Y muchas gracias Por ver gente Adiós Bueno chicos Y para despedir el video Quiero saludar al tío Ben Alex Zavala Dani Saavedra Dylan Reynaldo Belserker Alex Revila Nico J Drasti Nico Sepúlveda Ariel Rob Zavala Néstor BP JC Ilux Zenex Leonardo León Aldo Celia Ramírez Marcelo M.M.K. Zaid Lobo Ay perdón El Cirov Zencux Asterial Cristian Perdón Grube Lard Ah perdón Voy aquí Cristian Benítez Sebastián Herrera El Moist Grube Lard Eduardo Gómez Y Alan Javerino Muchas gracias A todos los miembros del canal Por ayudar monetariamente A este pequeñito canal Para que siga creciendo Y poder seguirle sacándoles Contenido Semanal Exclusivo para ustedes también Y obviamente Para toda la gentecita Que disfrutamos De los jueguitos gacha Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente video De lo que sea chicos Adiós Adiós